Para fríos, los de Chihuahua. Por eso, además de abrigarte bien, abre dos ventanas 15 centímetros con el calentón encendido y apágalo al dormir. No sature las tomas eléctricas. No permanezcas a la intemperie por mucho tiempo. Y evita cambios drásticos de temperatura. Prevenir es vivir. Chihuahua vive en la protección. Gobierno del Estado. La maniobra hidráulica que se realiza en el kilómetro 21 de la carretera Ciudad Juárez, en las válvulas que vienen de El Saus y que abastecen a la ciudad de Chihuahua de Agua, presentan un avance significativo. Lo que indica que posiblemente quede restablecido el servicio de agua de manera regular entre las 3 y 6 de la mañana de este viernes. Ahorita llevamos alrededor de tres horas de ventaja, podemos llamarlo así. Estamos hablando que entre las 3 y 6 de la mañana ya se restablezca el servicio. Hoy por hoy ustedes se pudieron fijar en la válvula norte que se está instalando, ahí la grúa, ya el acueducto viene cargándose para que en cuanto entre la primera conexión, la segunda, entonces se empiece a alimentar y poder restablecer el servicio como se ha venido haciendo los últimos meses. Entonces traemos ahorita tres horas, cuando menos, de tiempo en ganancia y esperemos que sean más las que se vayan recuperando conforme vaya avanzando el día y las maniobras nos lo permitan. Agregaron que 120 personas trabajan en la obra desde las 4 de la mañana de este jueves. Ochoa Millán comentó lo siguiente. El presidente y yo comentábamos, no es conectar dos popotes, es una obra muy, muy importante que sin duda alguna traerá beneficio para la población. Agradecer por supuesto la presencia del doctor Alonso, director técnico de la Junta Central, del ingeniero Macías, director técnico de la Junta Municipal y del presidente de la Junta Central, el licio Carlos Hermosillo Arteaga, de reiterarles que vamos bien y vamos en tiempo con la obra. Asimismo se explicó que no se ha requerido llevar pipas a las colonias, pero que están preparados para hacerlo en cualquier momento. Además se aprovechó para dar mantenimiento preventivo a algunas válvulas de la ciudad. Y que viene a reestructurar, pero también viene a darnos la oportunidad de darle mantenimiento preventivo a algunas de las válvulas de la ciudad, que hay que decirlo. Hoy en tiempos y que lo que era la psicosis o la preocupación de la gente de que iba a durar tres o cuatro días sin agua, la verdad de las cosas es que a esta hora del día ya traemos diez horas de trabajo. Estas diez horas nos dan un avance muy significativo. Esperemos que hoy mismo, hoy mismo quede restablecido el servicio. Informo TV Diario